¡Muchachos! Lele, 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 me acerco el amante y te conocí me temate Te conocí me temate Te conocí me temate Solo un poquito más Eso Oye espera que me llaman Que me están llamando Lele, 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 me atreve el amante y te conocí me temate Te conocí me temate Lele, lele, me atreve el amante y te conocí me temate Te conocí Sisoní Pasas Estas Voy a escuchar mi batería que estoy llegando Que ya se pude la manguele, que ya se pude la manguele Que ya se pude la manguele Que ya se pude la manguele Ay, que ya se fue la mangueleña Ay, que ya se fue la mangueleña Que ya se fue la mangueleña Ay, que ya se fue la mangueleña